En el principio, Dios creó al hombre a su imagen, y caminó con él en el huerto del Edén. Pero el pecado interrumpió esa unión. Entonces, Dios creó al misionero. Dijo Dios, necesito a quien sea capaz de decir no al status quo, no al sueño de riquezas, dejando a su familia, volando a distintas tierras, aprendiendo lenguas que nunca antes había oído, viajar en colectivos repletos, montar un camello, alguien que pueda dormir en cualquier lado, comer cualquier cosa, soportar el calor, luchar contra el frío con una sonrisa en su cara, solo para llevar el evangelio a gente de otros pueblos. Entonces, Dios creó al misionero. Dijo Dios, como los campos están preparados, necesito a alguien listo para sembrar la semilla, arar la tierra para tomar los campos porque la cosecha está lista, alguien que vaya y enseñe para multiplicar los frutos, responder el llamado y pagar el precio. Dijo Dios, necesito a alguien que sea un servidor disponible para todos, tomando el trabajo más insignificante, lavando los pies de los pobres, cuidándolos en la enfermedad y limpiando sus heridas, alguien que visita a los presos, que cuida a las viudas, que ayuda a los huérfanos, que sea capaz de sentarse en el polvo con los niños y decirles que son amados. Entonces, Dios creó al misionero. Dijo Dios, necesito a alguien que crea que los ojos de los ciegos pueden ser abiertos, y que los paralíticos pueden caminar, y que los muertos pueden volver a la vida. Alguien que pueda orar por largas horas, que pueda interceder toda la noche con un clamor que va más allá de las palabras, para que un alma pueda ser salva. Dijo Dios, necesito al inhonesto, valiente, lleno de gracia, misericordia y compasión, libre del miedo y la pasividad, que camine con una identidad verdadera, alguien lleno de amor y vestido con la verdad, alguien cuyo brillo refleje la gloria de Dios. Entonces, Dios creó al misionero. Dijo Dios, necesito a alguien que diga sí antes de que se lo pidan, a alguien que vaya a ir las distantes, desiertos áridos, a lo profundo de las ciudades, naciones cerradas, al prójimo más cercano, a las universidades prestigiosas para alcanzar a los no alcanzados, quien escale cualquier montaña y soporte cualquier obstáculo. ¿Por qué? ¿Cómo ellos podrán creer cuando no han oído? ¿Cómo ellos oirán si nadie les predica? ¿Y cómo ellos predicarán si no han sido enviados? Entonces, Dios creó al misionero.